Está yendo muy bien, apenas una semana del estreno No, y te va de súper mejor ¿Qué pasa? Me desafió en el pasillo Que tiene mejor que yo A ver Bueno, por lo menos la delantera ya me ganó Ahí se van un quien vive No, no, yo no canto como tú Ay, tú encantas, mi reina Te quiero